Al 119 mensajes de texto, 2400, 2, 119, y al 119 mensajes de texto, como hoy es 30 de diciembre, y mañana es 31 de diciembre y se termina el año, es un buen momento para resumir el 2021 en... Malos Pensamientos presenta... Una palabra. Una palabra. Una sección donde lo que importa es... La palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Eótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Uncavo. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que... El 2021 en... Una palabra. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos me puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas... Al 2-4-0-2-1-9, las tres líneas de comunicación telefónica. 2-4-0-2-1-9, las tres líneas de comunicación telefónica. El 1-1-9, mensaje de texto al 2021 en... Una palabra. Una palabra. Palabras más, palabras menos. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo andás? Hola. ¿Quién sos? Soy Lore. ¿Cómo estás, Lore? Bien. ¿Vos? Bien, Lore. Feliz año. Gracias igualmente, querido. Para todos tus parientes, querida. Y los suyos también. Gracias. Que te... Está bien, Lore. Una palabra. Sostener, Peti. Sostener. ¿Sostener? Sostener. ¿Por qué sostener? Sí, porque todo el mundo habla de soltar y el planeta es nuestro hogar. Lo venimos haciendo miércoles y la idea es empezar a sostener cada uno un pedacito de lo que destruye, con el tema de la basura, con el tema de reciclar, con el tema de la ropa, con el consumo desmedido. Y bueno, todo lo que tenemos de tecnología en las manos, con los aparatos, los celulares, también sale de la tierra y del núcleo. Opa. Van sacando litio, van sacando una pila de elementos, que la tierra está construida de eso mismo. Bueno, ahora hay que sostenerlo. Hay que hacerle un mimo a la tierra y no dejar que se destruya. Porque somos nosotros mismos los que la estamos destruyendo y a la vez decimos las enfermedades, las pandemias, los incendios. Y todo eso es provocado por nosotros mismos también. Es conciencia. Entonces es a sostener un poquito cada uno. Interesante, ¿eh? Muy bien, qué bien que arrancamos. Lore, para vos, el 2021 en una palabra es... Sostener. Una palabra. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? ¿Cómo le va, licenciado? Muy bien. ¿Quién sos? Andrés. ¿Cómo vas, Andrés? Bienvenido. Primero, antes que nada, señor licenciado, agradecería un saludo de su parte hacia mí. Hoy cumplo 34 años. Bueno. Y yo se cumple todos los días. Es cierto. ¡Feliz cumplemanos! Uno, siete. Uno, siete. Muy bien, Andrés. Felicitaciones. Muchas gracias. El 2021 en una palabra. Consecuencia. Consecuencia. ¿Por qué consecuencia? Y esto es consecuencia, Peti, de muchos años haciendo mal las cosas, todos en general, ¿no? A nivel ambiental, a nivel salud, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Esto es consecuencia de muchos años, ¿sabes? Porque ahora están preocupados por el calentamiento global, ahora están preocupados por la contaminación, por la falta de agua, los virus que aparecen. Entonces, esto es consecuencia de muchos años de desquilparro de todos los ámbitos. ¿Está preocupados ahora porque quedan cinco osos y dos higres y sí, si no hemos comido todo lo que había? Esto es consecuencia de eso, también. Entonces, hoy nos preocupamos de lo que hay. Recién ahora reaccionamos de toda la preocupación que hay. Acordate que cuando arrancó la pandemia, Peti, se veían animales que se creían extintos. Se veían animales que no se veían en ninguna ciudad. Es cierto, es cierto. Ciervos andando por el medio de la ciudad. O sea, la naturaleza como que volvió a vivir. Pero eso, ¿por qué fue? Consecuencia del ser humano. Que siempre buscó más, siempre asignó a retener más de lo que tiene. Entonces, la cosa era absorber todo lo que podía del ambiente. Y hoy pagamos las consecuencias de eso. Un sol que nos cocina, porque nos cocina es peligroso para la piel. Un agua que la tienen que echar de todo para que la puedas tomar y puedas usarla domésticamente. Porque ya prácticamente agua potable en el rumbo no queda castillada. Se llenó de ambientalistas el programa. Eso es consecuencia de todo esto. Andrés, por eso la palabra es... Consecuencia. Una palabra. ¡Qué locura! ¡Hola! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? Quique. Hola, Quique, ¿cómo vas? Bien, acá la vamos llevando. Mañana se termina el año. Exactamente. ¿Dónde pasás? Paso con mi esposa y unos cuñados. Uy, cuando dijiste unos cuñados, ¿cómo decir? Ah, bien, 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 bien. ¿Eh? De los cuñados con los que uno quiere pasar. Bueno, parece que hay cuñados con los que no querés pasar. Exactamente. Ay. Es correcto. ¿Y ellos lo saben? Eh, creo que lo saben, sí. Sí. Solo con mirando en la cara se dan cuenta. Es, es, es. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. No hay que falsear, no hay que ser falluto. Detesto la falsedad y la fallutería de la gente. Sí. Es correcto. Quique, una palabra en 2021. Complicado. 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 ¿Por qué, Quique, complicado? ¿Por qué? Bueno, mirá, este, en lo familiar, nos tocó despedir a nuestra hija de 23 años por esta enfermedad, lamentablemente. Y, bueno, cuando se toca una situación como esta, que es al revés de la ley de la vida, ¿no? Nuevamente nos preparamos para despedir a los padres, no para despedir a los hijos. Bueno, resulta un poco complicado. Pero, bueno, en nuestro caso, como cristianos practicantes, tenemos una fe que nos sostiene y nos hace mirar el futuro con esperanza. Entonces, Quique, primero, ¿valoro el coraje de compartir esto que debe haber sido o es lo más doloroso que le puede pasar a una persona, ¿no? Totalmente. ¿Falleció por COVID tu hija? Lamentablemente, sí. Lo más ridículo de la historia es que una chica que se pasaba en casa trabajando y estudiando, salía por contadas ocasiones, protegida como correspondía y, bueno, cuidándose como lo hacemos todos. Pero, bueno, lamentablemente le tocó, no tenía ninguna comorbilidad, tenía una vacuna, 18 días internada, que eso demuestra justamente que su estado de salud estaba bien, si no lo hubiera aguantado. Pero, está, no hubo manera y, bueno, le tocó partir hace 23 años. Así que nosotros tratamos de rescatar todo lo bueno, lo bueno que vivió ella, lo bueno que vivimos como familia, mirar el pasado con alegría y, como te dije, el futuro con esperanza. Quique, ¿admiro con la paz con la que hablas? Bueno, esa paz, a veces viste que jorobamos un poco con el tema de la religión, pero, en mi caso, este, bueno, y en nuestro caso, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos popularmente como mormones, bueno, que el Espíritu de Dios te da mucha paz, mucha calma, para, bueno, enfrentar la situación y llevarla. Al creer en el plan de Dios, existe la resurrección, por lo tanto, nos vamos a levantar y nos vamos a reencontrar. Así que, lo que nos queda a nosotros de este lado es perseverar, seguir adelante y, bueno, prepararnos para el reencuentro. ¿No te enojaste con Dios cuando perdiste tu hija por COVID? No, 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 porque incluso te digo más, analizando la situación, cómo se dio y cómo cantidad de cosas que pasaron alrededor de la vida de nuestra hija, y hubieron muchos milagros, no el milagro que nosotros hubiéramos querido, de repente, como padres, pero en todo momento, como dice el Padre Nuestro, dijimos, hágase tu voluntad, o sea que Dios decide primero que nosotros. Él sabrá sus propósitos, que yo no conozco, obviamente, pero la decisión fue que el milagro pasara en la vida de muchas personas alrededor de Nicol, pero no en Nicol para que se quedara. No tengo, la verdad, reclamos, ni dudas, ni preguntas para hacerle a Dios, confío plenamente, y bueno, creo que lo que él decidió, como un ser perfecto que es, ha sido lo mejor. Quique, ¿tenés más hijos? No, era Nicol, era la única. Pero, en definitiva, Peti, por eso elegí la palabra complicado, capaz que podría haber elegido otra palabra, pero uno, justamente, la vida, como decimos a veces comúnmente, tiene verdes y tiene maduras. A veces tenés que pasar por las verdes, que son las que te permiten aprender más, y después, cuando vienen las maduras, bueno, todo está bien. Cuando la vida te sonríe, todo está bien. Cuando la vida se complica, como nos pasó, bueno, hay que sacar lo mejor de uno, enfrentarlo, solucionarlo, y bueno, y seguir. No hago nada con quedarme en mi casa llorando. Lo que hago es tratar de vivir como cuando pienso en mi hija, digo, ¿cómo le gustaría a Nicol verme? Bueno, bueno, como me vio siempre, como nos vio siempre, con agredía, con optimismo, con ganas, saliendo todos los días a la lucha, y bueno, viviendo justamente de esa manera, que es como nos gustó siempre y como ella vivió con nosotros. Así que, si pienso, ¿cómo le gustaría verme a ella? Sería de esa manera. Eso no quita que uno extrañe, que obviamente pienses en muchas cosas que obviamente no van a suceder, si hubiera estado bueno, capaz que, yo qué sé, ser abuelo, verla a ella casada, verla en otras circunstancias, bueno, no se va a dar. Y como te dije hace un gato, Dios sabe por qué, y bueno, lo dejamos en esa, ¿no? Quique, decís que tu hija tenía una vacuna sola. La religión no tiene nada que ver con la vacuna, ¿verdad? No, no, nos vacunamos, estamos todos vacunados. A ella le faltaban 10 días para la segunda. Nosotros, o sea, recibimos sangre, eso es otro lugar, ¿no? En el caso nuestro, no, no, todo lo, digamos, lo que consideramos normal, todas las atenciones médicas que tengas que recibir, bueno, todo eso, sí, por supuesto, sin duda alguna. Quique, te felicitamos por tu fortaleza y que tu hija te ilumine tu vida siempre. Gracias, Peti, gracias, un abrazo para vos, para el equipo. Bueno, las tardes son un poco más llevaderas con el programa y, bueno, siempre estamos tratando de tener una sonrisa. Y, bueno, para vos, para la gente, para la audiencia, un abrazo grande, muchas felicidades. Mucha salud y mucho trabajo, que es lo principal, creo que ahí la mitad de la vida está solucionada, la otra mitad la vamos, vamos haciendo camino al andar, como dice la canción. ¡Qué cosa increíble! Los mensajes de la audiencia, no puedo pasarlos por alto. Peti me erizó todo el cuerpo a este hombre. Peti, estoy llorando mal y más enojada yo que él, creo. Felicito a Quique por su fortaleza. Estoy llorando, Peti, tal vez fue un mal tratamiento que se la llevó y no... Me emocionaron las palabras de Quique, dice Omar. ¡Fa! Esto de Quique sí que es jodido, un abrazo para él. Sin palabras, Dios se está ahí protegiendo. Fe para sobrellevar tan tremenda tristeza, dice Adriana. Conozco a Quique y conocí a Nicole, su hija, unos grandes realmente. Lo felicito porque soy mamá y si me falta mi hijo, me voy con él. Y la puta madre, Peti, qué jodido testimonio, sin palabras. Saludos a ese hombre, admirable su fortaleza, dice Sandra. Son decenas los mensajes que hablan de Quique y la pérdida de su hija. Y esto es el programa. Nos entretenemos, nos divertimos, nos sorprendemos, pero también nos emocionamos y hacemos propias las historias de otro oyente. Eso es malos pensamientos. Palabras, 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 una palabra. ¡Hola! Señor Petinati. Hola, ¿quién sos? Milton. Milton, ¿cómo vas? Bienvenido. Bien, muy bien. ¿Te puedo presentar una queja como parte de la audiencia? Por supuesto, quéjese nomás. Tenemos rincón de quejas. No, quéjese nomás, sí. Algo para instaurar en el ciclo que viene. No sé si tenés ganas y querés que la gente la pase bien. Por supuesto, nosotros estamos abiertos, abrimos el buzón de sugerencias a partir de este momento. Momento, 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 momento. Si tienen sugerencias para hacernos para el ciclo que viene, este programa lo hacemos con la audiencia, ¿o no? Bueno, entonces ponés la palabra sugerencias al 101.9 y nosotros vamos a tomar nota de toda la sugerencia de la audiencia. Sí, Milton, adelante. Escuchame, ¿viste que hay tres líneas y finalmente sale uno al aire y dos en espera? Sí. Sí, escúchame, los que estamos en espera, ¿no habrá algún sistema de que podamos escuchar lo que dice el oyente? Porque solo te escuchamos a vos y no entendemos un carajo de lo que está pasando. Claro, porque... Yo ya estuve 10 minutos y ahora escucho Quique esto, Quique el otro y digo, ¿qué hizo Quique? Bueno, Milton, ya elevo a gerencia, obviamente esto no va a volver a suceder en el 2022. Milton, el 2021 en una palabra. Prefacio. Prefacio. ¿Sabés lo que quiere decir? Sí, pero ¿por qué prefacio? Porque todo esto es una introducción a lo que está por venir. ¡Ah! ¡El apocalipsis! Milton, ¿por qué elegís la palabra prefacio y por qué decís que esto es un anticipo de lo que va a venir? Este, bueno, Peti, me gustaría, habiendo tantos enfoques que se le dieron al tema, darle un enfoque que nadie le ha dado, y es el enfoque bíblico. Bueno, hoy salieron los ambientalistas. ¡Ay, Dios mío! El enfoque bíblico, ese es un quilombo. A ver, contanos, Milton, ¿cuál sería el enfoque religioso de la palabra prefacio en el 2021? Bueno, el enfoque y la teoría sería esta. Sí. De un tiempo, de unos años a esta parte, el mundo le dio la espalda a Dios, ¿estamos de acuerdo? Se cagó en todo, vamos a decirlo mal y pronto. Ahora, la teoría... Pará, pará, pará. ¿Quién? ¿El ser humano? En general, el ser humano es general como es. Sí. ¿Cuándo, por ejemplo? Dame dos temas, dos ejemplos. Y al cagarse en Dios, en la Biblia, en los mandamientos, en todo, ya es cualquier cosa. Sí. Está, entonces la teoría es esta. Vos decís que somos Sodoma y Gomorra hoy. No, peor, Sodoma y Gomorra por lo menos... No, no, no quiero entrar en detalle. No, no, te escuchamos, te escuchamos con mucho respeto. Ahora, el tema es este, ahora, el tema es este, ¿no? Yo quiero traer el enfoque bíblico. ¿El hombre cree que puede cagarse en todo y que todo siga nomás bien así como viene? ¿Es una pregunta o una aseveración? Y es un poco de la dos cosas. O sea, por más que vos ignores a una persona, la persona no deja de existir. Y por más que la persona ignore a Dios, no lo van a eliminar. Entonces, hay un Dios allá arriba. Bueno, es tu punto de vista. Hay gente que es agnóstica y hay gente que es atea. Bueno, pero a las mismas... Hay gente que tiene su propio Dios también. Sí, pero a las mismas personas que creen y no creen, las mismas fueron creadas. No tiene nada que ver que vos no creas. Fuiste vos, este... No sos una persona, no sos una planta, no sos un bicho. Tenés conciencia, tenés... Sí. No, está bien, pero ¿me creó Dios? Y, obviamente... A todos. Vos sos una creación. Sí, obvio, sí, sí. Dungadunga. Vos sos una criatura. ¿Cómo? Una criatura. Ya tengo 53 años. ¿Qué me estás haciendo? Milton, y es un prefacio de lo que va a venir y la pregunta es... ¿Qué va a venir? Y, bueno, realmente no soy ni adivino, ni profeta, ni tampoco tirador de fruta. Obviamente que no lo sé, pero lo que sí sé, y lo que conocemos la Biblia hemos sabido, son cosas peores. Bien. ¿Estamos cerca del apocalipsis? Obviamente. ¿Vos creés que el hombre está destruyendo el mundo, su lugar, la creación de Dios? Acá el problema no es que el hombre esté destruyendo nada. Acá el problema es que el hombre se cagó en Dios. Ese es el problema más grande. Porque si el hombre destruye el planeta, bueno, tal, lo destruye. Acá el problema es más grande todavía. ¿Vos decís que todas estas vacunas? A ver, estamos de acuerdo que Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto, según dice la Biblia, ¿no? Para salvar al pueblo judío y para castigar a los egipcios, a los faraones y salvar al pueblo judío y la esclavitud. Hace tiempo, hace tiempo. ¿Vos creés que esto que está pasando son también plagas que está mandando el Señor? No sé decirte, Fetty. Tal vez sí, tal vez no. Pero esto, lo que sí te puedo decir es que está caminando hacia un final que no es para nada lindo ni bonito y nada va a mejorar. Todo va a ir de mal y peor. Por eso para vos la palabra es... Prefax. Ay, 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 ay. ¿Vos estuviste fumando? No, es que es 30. O sea, ya la gente entró a tomar una cena. Hola. Hola, Fetty, ¿todo bien? Hola. ¿Quién sos? Anabel. ¿Cómo estás, Anabel? Bien, vos. Bien. Anabel, puedo descubrir a través de tu frecuencia, a través de la voz, que sos una chica muy agradable, simpática. No es un levante ni un piropo. Es lo que me estoy sintiendo. Después de escuchar determinadas voces, escuchar tu voz, que sonríe al hablar, sin siquiera sonreír, es una caricia a los oídos de la audiencia. ¿Cómo estuve? Bien. Bien. Anabel, una palabra, 2021. Renovador. ¿Cómo? Renovador. Renovador. Ustedes se dan cuenta que uno anticipa el apocalipsis, otro dice que es consecuencia sostener, pobre Kike, es complicado. Renovador. Renovador, Anabel. ¿Por qué, Anabel, definís el 2021 con la palabra renovador? En lo personal, porque me separé. Atención. Te separaste. ¡Ay, Dios mío! Te separaste, ¿después de cuánto tiempo de casada? Tres años. Poco tiempo, ¿eh? Duraste menos que yo. ¿Qué pasó? Cuando uno, a ver, cuando uno dura tan poco en el matrimonio es porque te diste cuenta que te casaste con la persona equivocada, o porque te engañó, o porque la relación, el amor se terminó, o la relación se desgastó rápidamente. ¿Qué te pasó? Todo eso y aparte sumarle la diferencia de edad. ¿La diferencia de edad? Sí. Bueno, pará. ¿Diferencia de edad tenían también tres años antes cuando decidieron casarse? Sí, esto. O sea, la diferencia de edad siempre fue la misma, no debe ser una excusa. Sí, pero al principio no pesaba. Ah, pero tres años no es nada, es lo mismo. No. Ana, ¿vos qué edad tenés? Pero era mucha. Anabel, ¿qué edad tenés? Veinticinco. ¿Y él? Atención. Cuarenta y nueve. ¡Ay, Dios mío! Veinticuatro años no es tanto. ¡Hala, poxa! ¿Qué, no está mal, no? No, no, no está mal. ¿Cómo lo tenés? ¿Cómo? Pará. Se corta. ¡Cortá, cortá! Pará. Estamos de acuerdo que es 30 de diciembre y vale todo, ¿no? Sí. Es como que uno tiene la chancleta y que dice, bueno, es 30 de diciembre. Hasta el último, hasta el último segundo... Atención. La última cagada del año. ¿Vos te querés mandar la última cagada del año conmigo? Sí. Pará. Yo no tengo 49. Yo tengo... No, no tengo 49. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos tengo, Ana? No sé, ¿alguna vez me debes haber visto en la televisión? O en alguna nota. ¿Cuarenta y al no tenés? Cuarenta y tres. Ah, bueno, está bien. ¿Vos te querés mandar la última macana del año conmigo? Sí. ¿Y cuál sería esa última macana? Momento. ¿Cuál sería esa última macana? ¿Eh? Dunga Dunga. Sí. Bueno. ¿No te ves? Atención. ¿Querés a cenar? Salir a cenar, pero mañana es la cena de Año Nuevo. No podés salir a cenar con una desconocida. Pasáis de nuevo contigo. ¿Tres años duró tu matrimonio? Sí. ¿Cuánto fue, para, para, cuánto fue lo máximo que te duró una pareja? ¿Tres años? Sí. Tres y medio. Tres y medio. ¡Hala pucha! ¿Por qué? ¿Anabel siempre buscaste hombres más grandes que vos? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te interesa? ¿Qué buscás en un hombre grande? ¿Tenés 25 años? ¿Te separaste de tu pareja de 49 años? Sí. No, los de mi edad no me gustan. ¿Por qué? No sé, muy boludos. Ah, bien. No es que no te gusten físicamente. No te gustan las actitudes, la personalidad. No, sí. ¡Dunga, dunga! ¿Y cuál es la actitud y la personalidad de un tipo más grande que vos, que te gusta y que no tiene un chico de tu edad? Que es más serio, es decidido, ya sabe lo que quiere. Bien. Se supone, ¿no? Bien. ¿Y vos también? ¿Vos pensás que tenés cabeza de una mujer adulta, madura, que sabe lo que quiere? Decidida, arriesgada, dispuesta a todo. Sí. Ah, bueno. Aprovechá. No, es para quilombos, ¿no? O sea, yo... A ver. Mañana. Mañana es 31, será 31. Sí. Sí. ¿Dónde vivís? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vos? Hace años que no me encaran así, ¿eh? Vos encará que yo no arrugo, ¿no? No, no, no arrugo. Yo vivo Montevideo, ¿vos? Punta del Este. Bien. Pero bueno, se viene... Se viene en las vacaciones. Sí. ¿Y te venís? ¿Y te venís? Eh, bueno, eh... Seguramente, seguramente pase unos días en el Este, sí, claro. Atención. Aunque no, no sé cuándo, pero... Eh... Jugatela. ¿Qué te hace suponer que yo voy a sentirme bien contigo? Atención. Y nada. No sé si. Claro, a ver. Vos tenés que... Yo tampoco te conozco. Ah, bueno. ¿Qué te hace pensar que me voy a sentir bien con vos? ¡El feo! No, 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 momento. ¿Sos vos la que me está encarando? O sea... Sí. Soy yo el que pregunto y no te conozco. Eh... ¿Qué te hace pensar que yo puedo sentirme bien con vos? Eh... ¿Qué tenés para...? A ver, queda feo, ¿no? Pero... ¿Qué tenés para darme? ¿Qué tenés para... ¿Qué tenés para ofrecer? ¡Ey, corta! Por favor. Todo y todo bueno. Está bien, pero uno ya llega a una etapa en la vida en que uno no... No busca todo y todo bueno. Busca otra cosa. Busca... Paz. ¡Anda a cagar! Busca paz. Busca... ¡Aguero! Busca paz. Bueno, bien. ¿Cómo? ¿Querés paz? Te doy paz. Busca sentirse cómodo. Te doy comodidad. ¿Estás loco? Busca sentirse... Busca charlar. Busca... ¿Charlamos? ¿Tomas Macé? Busca divert... También, claro. Busca divertirse, entretenerse. A mí me encanta divertirme. Y busca... Busca reírse con alguien, ¿no? ¡Dunga dunga! ¡Claro! ¡Taca traca! ¿Cómo? ¡Dunga dunga! Bueno. Sí. ¿Y sí? ¿No? ¡Taca traca! ¿También? Habla de sexo. Atención. ¿Y...? Bueno, Bautetí, decime, ¿cuál es la palabra para vos del año? Mirá, mirá cómo me encara. Mirá. Mi palabra... Muy buena pregunta. Muy bien. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Sí. Lo que no se queda callada, que me pregunta. Tu palabra era... Renovador. Renovador. Mi palabra es sorprendente. Bien. Vamos todavía. ¿Por qué? Porque yo me dejo sorprender en la vida, ¿sabés? Sí. Eh... La vida que es una montaña rusa. Uno sube, baja, sube, baja. ¿A vos qué te gusta más? Sí. Atención. ¿Eh? Eh... Cualquiera, no sé. ¿Subir? Sí. ¿O bajar? Bajar... O bajar. Uno cuando sube, sube a una pendiente y no sabe con qué se va a encontrar arriba. Mirá, igual. ¿Cómo? Vas igual. Pero ¿y cuando bajás qué pasa? ¿Qué pasa? La adrenalina que se siente al bajar en una montaña rusa es indescriptible, ¿no? Entonces hay que sorprenderse en las subidas y en las bajadas. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué más querés? No sé, ¿cuándo venís? Con malos pensamientos. Con malos pensamientos. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que 20 minutos atrás estábamos todos llorando? Emocionados. ¿Podés hablar con Anabel, por favor? Déjame terminar bien el año, por favor. Nos vamos a la pausa. ¡Qué locura, qué locura tiene la gente cuando se termina el año. ¡Fuegos al 101-7! ¡Fuegos al 101-7! Hoy sorteamos la línea Pet Friendly, Torta Cometas Locas y Torta Lovely. Dos tortas, Cometas Locas y Torta Lovely. Línea Pet Friendly. Ponés fuegos al 101-7. Y además, Stanley al 101-7. Sorteamos los dos mates. Stanley al 101-7. Todo hoy sorteamos, ¿eh? Y al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Lo mejor que me pasó en el año fue... Lo mejor... ¡Hala, pucha! Lo mejor que me pasó en el año fue... Lo mejor que me pasó en el año fue... Lo mejor que me pasó en el año fue... 2-400-8-2-3-5. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Nos vamos a la pausa. Lo mejor que me pasó en el año fue... Mano familia al 101-9. Mano fiestas al 101-9. ¡Termina el año bien! ¡Te damos una mano! En Uruguay las fiestas son con OCA.